Ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie Matrimonio por Testamento. No olvides darle me gusta a nuestro vídeo. A Sandra le falta más acción y meterse en la cola del diablo para resolver la situación de James. No hace nada Sandra para investigación real, parece ella perdió su sexto sentido como tenía antes. Ah ahora entiendo, el dejas a Sandra y a su hija le dejas todos el testamento a su hija y ella nada. Pero no tiene sentido, a ella supuestamente le dejaron testamento. Deembalde tanto entrenamiento que recibió Sandra y no lo aplique para saber cómo encontrar evidencia. La culpa es de esa vieja Liz Harper, ella mandó a matar a la madre de Sandra, ahora el hijo carga con esa culpa. Todo por culpa de la madre porque si hubiera aceptado a Alejandra, su hijo no anduviera con mujeres y por culpa de ella la hecho de su casa perdió a su hija y aún así sigue con mal corazón. No hay peor machismo que aquel proveniente de las mismas mujeres y el tal James con tremendo prontuario y no lo critican. Está buena solo Kusandra es mala excuse su ex lo ama y ella ni x su hija se casa y luego se enamora rápido de todos. Sandra es la culpable en la ama y ella está con muchos hombres no merece el amor de Garper. Sandra solo sabe llorar cambiar de novio no me parece esa protagonista. Me dio lástima después de todo con James y la madre cuando lo vio así en chancletas y con esa cadena. Aunque ella es muy arrogante pero como madre uno siempre se pone en lugar del otro. Pobre James pagando la ambición de otro, ojalá y no lo maten. La mamá de Harper tiene toda la culpa para que su hijo sea infeliz. No avanzar nada en la investigación y un hombre a punto de ser ejecutado por gente mala amante del dinero y es que la avaricia no tiene límite. ¿Qué impresión más triste para la madre ver a su hijo así con esas cadenas en la vida real esto debe de ser muy ourbel para una madre la verdad a mi me saco lágrimas. Este mismo fue y ahora quiere hablar con Sandra todo el tiempo la mira y la mira antes de suceder lo de Harper. Nuestro vídeo matrimonio por testamento terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.